Hola a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo de un juego llamado Prismata, un juego que está en Early Access 2299, lo podéis encontrar en este, aunque si veo que hay algún sitio a alguien le interesa, este Early Access o cualquier por si acaso os dejo un enlace si lo encuentro de algún sitio que esté más barato, si puede ser, que bueno para ser un juego que salió a ese precio pues hay más gente que esperar jugando, ya que no es nada conocido, no tengo ningún tipo de promoción y bueno, aquí estoy grabándolo otra vez porque antes la voz no se grabó bien, entonces espero que ahora se grabe bien, y bueno aquí podemos ver personalizar ¿no? y aquí está la almendría que necesitan unos núcleos de potencia, hay cosas que aún no sé, vale, del todo porque evidentemente acabo de empezar, es un primeras impresiones y no me puedo saber todo el juego ¿no? debería de jugar mucho más, conocer mejor los conceptos, etcétera, etcétera. También podemos ver a la derecha Live Twitch ¿no? que podemos ver que bueno, la gente que está en directo en este momento, en este juego pues sale ahí no promocionado de cualquier manera, aquí skins que podemos tener skins para nuestras unidades ¿vale? que las unidades se desbloquean jugando, ya está, se desbloquean jugando, subiendo nivel, haciendo la campaña, ganando a gente, perdiendo contra gente, se desbloquean las unidades, no es un, podemos decir que no es, no creo al menos que sea por lo que sé por ahora del juego, pay to win ¿vale? aquí bueno, donde espero ver, aquí los emoticonos ¿no? es decir, bien jugado, buena suerte, diviértete, bla 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 bla, lo típico ¿no? y aquí los logros ¿no? chapas ¿no? ahí se llama chapas ¿no? pero bueno, son como logros y aquí bueno, el avatar ¿no? que está abajo a la izquierda ¿no? para ponértelo, para quedar esos que desbloquees, por lo que sea ¿no? y ahí pues bueno para poner códigos, lo típico ¿no? tengo un código promocional y aquí bueno, podemos ver partidas en directo de jugadores que, bueno, de los mejores ¿no? bueno, si vamos para atrás hay algunos que son menos, mejores o menos y tal, pero que aquí está ¿no? de los mejores jugadores podemos decir y bueno, es una buena forma de aprender, verlo como juegan otros, las tácticas y tal, que está bastante bien ¿no? que añadan siempre este tipo de cosas, mira y bueno, como podéis ver el sistema de combate utiliza varias cosas ¿vale? podemos ver abajo del todo, arriba del todo, como recursos, electricidad, oro y otros tres que no sé que son todavía porque bueno, yo lo que juego de la campaña aún no me han hablado de esos recursos y tampoco puedo deciros yo, pues bueno mira, esto es esto, pero bueno, cada unidad necesita unos recursos para crearse ¿no? a la izquierda del todo podemos ver como unas unidades ¿no? y los recursos que hacen falta para construirlos ¿no? no sé cuánto de oro, etc. ¿no? y ahí podemos ver lo que estoy enseñando es una opción de streaming ¿no? que tiene para pantalla verde y para editar bastante el overlay del juego, incluso la propia interfaz del juego para que tú lo acomodes ¿no? para, bueno, no sé, la han puesto bastante bien para hacer streaming por ese aspecto ¿no? bastante edición ¿no? para ponerlo ahí tú guapo y tal y lo de green screen mode no sé si es para poner ¿vale? porque no lo he mirado, no lo he puesto el tablero como pantalla verde y puedas ponerlo tú ahí todo guapo, no lo sé, pero puede que creo que es algo de eso, es que no tengo ni puta idea de inglés ¿vale? yo soy sincero, el juego pues luego es una pega que tengo, eso sí es verdad que está en inglés, pero bueno ahí podemos ver, cuando hay unidades, a la hora de construir unidades hay unidades que atacan, hay unidades que construyen otras unidades y unidades que generan recursos ¿vale? entonces claro, incluso esas unidades valen recursos, tienes que administrar como la base podemos decir y crear tú también tu ejército y el ejército en vez de darte recursos te da ataque ¿no? por ejemplo uno tiene uno de daño y tres de vida ¿no? pues esa unidad te da uno de daño para gastar en ese turno y tiene tres de vida ¿no? que si le hacen tres pues al carrer ¿no? otra unidad puede tener cuatro, etc. bueno habrá unidades con diferentes números ¿no? las elecciones tienes un número total de ataques y bueno pues con eso tienes que destruir las unidades enemigas, tienes que destruir todas las unidades enemigas antes de que te destruyan a ti ¿vale? de eso se trata, espero que lo hayáis entendido más o menos como, como he querido, como más o menos así en resumen, muy resumido, como funciona el juego ¿vale? yo es que tampoco soy experto ¿no? me faltan cosas por aprender ¿no? debería de pasarme la campaña y tal, porque acá apenas acabo de empezar, bueno y son mis primeras impresiones, pero sí que creo que es un buen juego para pasar unas partidillas y tal y lo realmente me parece entretenido, la verdad, el concepto es como sencillo pero muy, es sencillo de sabérselo, pero luego tiene mucha complicación y tiene muchísima estrategia detrás ¿vale? y eso me gusta mucho de verdad, o sea, me molaría un juego de mesa así ¿vale? que tuvieras los cristales en una bolsita de oro de lo otro verde que no sé qué, es de los lingotes que es lo azul de lo rojo que tampoco sé que es hidro de la electricidad ¿vale? y bueno tienes tú unas bolsicas ¿vale? pues tengo estas unidades pues solo que claro, no doy los abastos si empiezas a crear muchas cartas de drone los dos jugadores y hostia que no hay bastantes cartas, pues vaya tela, no, pero bueno, ahí bueno hay las unidades mira ese gana, por ejemplo, esa unidad gana oro y ataque, o sea, es una unidad que genera oro y a la vez ataca ¿no? la que estaba poniendo antes, también hay muros para poner para mitigar daño, mira por ejemplo ese crea también oro, esa unidad, bueno aquí estamos mirando un poco pues esta partidica a ver como lo hacían ¿no? como para ver como juegan los profesionales ¿no? luego creo, luego me va a jugar yo un poco la campaña para enseñaroslo un poco también y bueno vamos a pasar esto un poco más rápido y bueno le ha acelerado la velocidad que he cortado un sitio en el que, pues bueno, se había puesto una pantalla en medio y dije pues ¿para qué? y aquí lo puse en grande que sea, que no cagadica, bueno lo he puesto ahí a doble velocidad y podéis ver bueno jugar contra jugador, hay todas las peticiones que yo os enseñé básicamente, aquí bueno la tienda ¿no? que tenéis como unos packs y bueno unos packs de cristales también, aquí en los modos de juego hay contra bots, hay casual, abajo ranked, luego contra ordenador, contra amigos y la tabla de líderes ¿no? que ahí están las que estamos viendo jugar están ahí, y luego bueno ahí aprender, leer, leer, abajo de eso ¿no? y bueno lo he puesto rápido aquí, bueno aquí está para construir unidades, a construir si, que todas las unidades se consiguen subiendo de nivel o al menos las de ahí entonces creo que no es pay to win ¿vale? por lo que sé, creo que lo dije antes, pero por si acaso no lo dije, es como he grabado el vídeo, no es lo que dije y no lo que dije, ahí por ejemplo te podéis, eso de expert challenge cuando compartas un capítulo puedes completarlo en el modo experto ¿no? como que me recuerdo el modo heroico de Hearthstone por ejemplo a mí ¿no? ahí lo pienso y bueno aquí tenemos la historia, vamos a ir rápido ¿no? aquí bueno selecciona las unidades ¿no? consigue recursos como podéis ver, esto bueno mucho más sencillo que lo otro que igual no lo entendíais, aquí bueno pues con el tutorial, ahí me dan eso, tengo los lingotes y la puedo construir una forja, la forja sirve para construir unidades, los drones para conseguir recursos y luego tengo dos unidades de ataque ¿no? una que cuesta 6 de oro y uno lingote y otro que cuesta el doble justamente porque tiene bastante más daño, creo que renta más pero a veces también renta para tener un poco en el early game algo que vayas a ir destruyendo la economía al rival o lo que sea porque esos hacen daño ¿no? entonces ¿un drone cuánta vida tiene? si tiene uno de vida y le pegas un golpe te destruyes el drone, entonces poco a poco ir destruyendo drones ayuda a destruir la economía del rival y si destruye la economía del rival pues también tiene muchas formas de ganar y me parece muy muy estratégico como podéis ver ¿no? ahí ya, mira, mira como renta más por ejemplo la de 12 de oro y dos lingotes porque cuesta lo mismo que uno del otro que hace uno de daño y este hace 4 por lo cual puede destruir 4 unidades y tiene uno más de vida, es una carta el rey que es mucho mejor que este ¿no? que el becker ¿no? ¿que se llama becker? no lo sé, aquí podemos ver como rápidamente estoy peleando contra él, ahí me están destruyendo las forjas pero bueno, mira a ver me lo han destruido una, yo lo destruyo a él, bueno solo le queda esa unidad, le pego pas, pas, pas y vale y ya está y luego hay otro combate ¿no? porque bueno es el modo campaña ¿no? y bueno cada episodio, cada capítulo podemos decir del episodio, tiene varias, varios combates ¿no? aquí mira, aquí habla de los ingenieros, los ingenieros te dan energía ¿para que sirve la energía? para construir drones, básicamente, básicamente para construir drones, ahí creo un poco de para construir unidades con la forja y tal, bueno, bien, lo típico, no, nada que no hayáis visto ya, y bueno el bebé más tiene unidades, tengo una misión opcional en este caso de ganar en turno 17, cosa que no voy a conseguir, eso ya os spoileo que no, que no lo consigo pero bueno, y mira a ver el año, aquí lo que prioricé primero en esta partida ha sido atacarle a los drones para que no pueda construir, conseguir recursos, y si no hay recursos, no hay alegría ¿no? no hay recursos, no puedo hacer nada si no tiene recursos, entonces bueno, como podéis ver, en mi caso sale una espada de protegerse y ahí arriba un escudo, en su caso es que no tiene ningún muro ni nada para protegerse, si no mitigaría esos daños que salga ahí arriba, solo que bueno, todavía en esta parte de la historia pues como que no tiene pinta de que haya nada de eso, entonces en mi caso para mí al menos es mejor, pero fijaos y me destruyó de forjas, creo que construía yo varias después, en plan cago en diez, nunca me voy a tener dos y sin dos no puedo construir la otra unidad, entonces creo tres de esos, ahora en vez de construir tanto unidad creo tres forjas de esas, aunque me destruyan una, aunque ya era un poco tarde, decía que haberlo hecho antes y hubiera conseguido la misión, ver, construía esto que hace el doble de daño para parar y ya estaba, pero también tenéis que aprovecharlo bien, porque si no matáis a la unidad con el daño restante no le quita uno de daño y se le queda con una de daño menos, no, hay que matarlo en ese turno, eso es como digo ¿no? yo por ejemplo tenéis, hay una unidad enemiga con cinco de vida y otra con tres vamos a poner ¿no? y tenéis seis de daño, no podéis matar una unidad y quitarle un punto de vida a otra ¿no? tenéis que quitarle la vida de una vez con el ataque, si no, no vale, no sé si me entiende, espero que sí, pero nada, creo que lo vamos a dejar aquí ¿no? creo que no fijo porque no hay más vídeos, así que nada, eso es todo, espero que os haya gustado y hasta otra ¿no? y aquí hago el paripé enseñando otra vez lo de los scripts y no lo había enseñado, porque ya no sabéis ni lo que había enseñado porque era la segunda vez que grababa, la primera fue que se graseó por culpa de que, del programa que es este de grabar, que a veces pasa eso, es cosa del programa, no del juego, pero bueno, pasa con muchas cosas ese programa.